Buenas. ¿Porque llevo los perros amarrados? Hombre, pues llevo Diego los perros amarrados porque está aquí el ganado. Pues sí. Una advertencia que le doy yo a quien ignore lo que es los perros. Alguna gente cuando sepan hacer un camino o lo que sea, un sendero, coge y llevan los perros sueltos porque si ya estamos en el campo no pasa nada. Así que pasa. Los perros y más cuando no están acostumbrados al ganado, cuando se ve ganado se deben de amarrar. Ah, mi Dios. Yo ahora mismo los perros están acostumbrados a estar sueltos, pero no están acostumbrados a tener vacas paridas a 15 metros. No, ahí enfrente tenemos tres beseros. Vete cómo está aquella. Si yo el perro no se mueve de mí, ¿qué te lo trae con las vacas? Cuatro. Ahora, si el perro estuviese sueltos, estábamos corriendo todos. Y esa es la diferencia. Cuando se ve ganado o se sabe que va a pasar por una zona de ganado, los perros deben de ir amarrados. Y sobre todo los que no están acostumbrados a ver ganado. ¿Y a mí por qué no me he puesto un collar ahora que viene solo delante del ganado? Delante del ganado. Bueno, veo que cada vez te está dando menos miedo de las vacas, ¿eh? Contigo que es un maestro se aprende. No, hombre, claro no. Si ya te han invitado en los comentarios hasta ahí a un tentadero. Sí, pero yo... Si puede ser en la última puerta de la grada arriba, mejor. El nombre artístico va a ser niño de Tenerife. Va a ser nombre artístico, ¿eh, Tenerife? Es igual. El niño te lo dice. Hoy tenemos aquí al camarajuan. Dice el Juan, buenas tardes. Aquí lo hemos sacado de la casa que está con las pastillas que le mandan el pobre. De aquella manera. El ringao. Y lo hemos sacado para que vea por lo menos le dé la claridad. Ya no le tengo miedo ni a ese que está mirando para abajo. Vamos, si las vacas no hacen nada. El miedo es que come un montón de tierra, Diego. Cada uno coge el que quiere. Claro. Yo te lo tranquila que está. Habla que también están esmayadas, ¿eh? También están pasando hambre ganado. Oh, qué alegría de primavera. La verdad que me quedo loco. Me quedo loco cómo están. O sea, la pelusa y el Venus que están tranquilitos ni... El Venus tiene ya su escuela. Juan, mira, a ver, agárrate, Juan, que te acabo de verte tembalear ahí. El Juan, el pobre, tiene menos estabilidad que un panda en un barrizado. No, si venimos caminando y tenemos que pararnos porque no puede. ¿Eh? ¿Qué te dicen de...? No, esperando que me diga que me iba a cerrarme una prueba de los nervios. Por el acolchamiento y la estabilidad vértigo, creo, ¿no? Sí, sí, del tema del oído, que te ha afectado el oído. ¿Qué ha hecho? ¿No me jodas? A ver, porque... Los médicos, tú sabes. Te da miedo trabajar con la estabilidad del lumbra de su casa, a ver. No, si caminaba cuando venimos caminando, se para más. Un porrazo que pegó como puso la muleta. Mira, mira. Mira. Ponla quieta para que la gente... Ponla quieta para que la gente... Ponla quieta para que la gente vea la curva. Que la gente se quejan de gusto. Mira, la curva. Ya ha pedido unas pruebas dos o tres veces. Y no estábamos nosotros para ayudarlo, porque si lo llegamos a haber ayudado... Toma, toma, porque no quiero que vuelques, Juan. No, tuve 20 días de rehabilitación por el oído y de verdad que lo que mejor me vino... Yo lo miré para la cámara y te van a decir. Pues para la estabilidad. Tú tienes algo que te metas para que le vuelves la farda a la cámara, Juan. Porque no puedo girar el cuello, Juan. Ah, coño, pues girar el cuerpo, Juan. Bueno, eso lo tienes, jodido. La estabilidad me vino perfecta. Porque nos cogieron otros médicos que no eran los de la mutua. Esto me ha venido muy bien, la verdad. Y hoy hemos tenido un día bueno de temperatura, eh. Uy, sí, hoy he hecho plástico. Uy, yo me he tenido que quitar las chamarretas esas. Esto no quita mucho, es endeblita, pero me sobraba. Me sobraba ya, Tarbeno. Ahí me sobra... La vaca se ha metido contigo. Te tengo coño con la mano. Ahí me sobra también ya hasta la ropa que llevo, Bonnie. ¿Eh? Del calor que hace me sobra hasta la ropa que llevo. Tú no dices que tu maestro es Erbeno. Tú estás viendo, Erbeno, como estás viendo y observando. Y tú ahí, dale que te pego. Sí, contigo, eh. Tú, como no te interesa, cuando no te interesa, mira para otro lado. No sabe nada. Sí, es verdad que lo hace, eh. Lo hace. Mira para el otro lado. Es contigo. Ah, es que con la vaca, ahora mira para la vaca. Pues mira cómo te miras. No le hagas nada. Mira, mira esa. ¿Qué te gustaría estar suelta, verdad, pelusa? Ya. Pero a mí no me gustaría tener que salir corriendo. Y dale vuelta a una encina. Y el Diego, el Diego tira, tira, eh, el móvil. No, el... Sí, eh. Al final, el guán tiene que decir como el de chiste. Cogés a uno de aquellos dos que a mí me tenéis siempre cogido. Ya verás. Yo creo que el Diego es el primero en coger veta de abajo. Y no corré nada en chancla. No corré nada en chancla, eh. Como yo a la otra tarde, iba como un coche en punto muerto, una cuesta abajo. Porque había necesidad de correr. Necesidad de correr, digo yo, como tenga que frenar, sé que huerta. Claro. Bueno, y déjame enseñarle a la gente esta vaca para que vea que estoy cerca. Sí, sí. Al ladito de ahí, y sin miedo. Mira, mira el Fandi. El Fandi de Tenerife. ¿Qué pasa? Que si tiembla un poco la cámara no es porque esté tranquilo, sino porque tengo nervios. Ya se vuelve hasta de espalda. Me dice el niño del Teide. Pues sí. Mira el niño del Teide lo cerca que se pone. Venga. Ya, gracias, gracias, Oni. Voy quitándole el miedo. El nombre artístico va a ser eso, mejor que el niño de Tenerife no. El niño del Teide. El niño del Teide. Habrá que hacer un cartel y todo. Sí, no estoy anunciando mucho, que la plaza después se llena, Juan. Mientras más nos arrimemos a la vaca, más se les sube las revoluciones, Diego. Bueno, y tú me enseñaste a mí que hay que decirles que no es contigo. Que venimos nada más que a pasar. ¿Tú sigues comiendo ahí o lo tuyo? La cruzada es limoncina. ¿Es esa? Esa es esa. Son casi todas, pero esa tiene un ramazo bueno. Pues yo empecé el vídeo con la retinta. Es que me encanta. Voy a tener que hablar con el dueño y así me la vende. Sí, tú ya quieres dos. Quieres la verrenda y quieres la retinta. No, la verrenda no, la verrenda. La verrenda blanca es la que quiero yo. Empecé que era la retinta. La verrenda tiene un cruce en charolesa con suiza, porque los dibujos que tiene no son de verrenda, son de suiza. Ole, ole y ole. Mira dónde estoy, mira. Mira. ¿Eh? Mira, Puerta Gallola. Mira el niño Hortaide. Juan, no te haces que tú mucho más, Juan, que contigo no puedo yo, ¿eh? El niño Hortaide. El niño Hortaide. Mira el novillo, qué buen novillo se está haciendo. Que es del Ayubasao. Sí, oh, está preciosa. El Ayubasao se va cruzando. Se está haciendo un toro. Bueno. La verdad es que tiene un color de pelo bonito, bonito, bonito. Sí, un puro, pero tiene por lo menos tres partes. Lo ves, el cerro tiene poco más de un año. No estas vacas tienen buenas arcas de hierba. Y están bien alimentadas. Claro. Tienen buen vaquero. Qué buen vaquero. El ibérico. Qué bonita es esto. Digo. Qué tranquilidad da el sonido de los cencerros, ¿eh? Sí. Antes estábamos escuchando un montón de cantos de pájaros abajo en la ribera. Sí, abajo. Dijimos de grabar un minuto a escuchar a los pájaros y ahora aquí no se oye ninguno. El cuco era el que más se escuchaba. Sí, el cuco. No sabes si era macho, pero el cuco o la cuca, ¿no? Pero esto también es un sonido bonito, el de los campanillos, ¿eh? Esto es la alegría. Los campanillos es patrimonio de la dehesa, igual que las paredes de piedra. Las fuentes bien arregladas. Pues ahora entiendo ese patrimonio. Como estaban antes. Antes todas las fuentes estaban arregladas. En condiciones, porque había que beber ellas. Ahora no. Ahora se ve una fuente y como vaya narando le echan la grada por lo alto. Vea. De la fuente lo que queda es un resumiero. Y las fuentes se deberían de arreglar todas. Venga, hasta luego. Hasta luego.